hola qué tal amigos amigas de géminis les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial es una tirada que yo les debía desde la semana pasada les ofrezco mucha disculpa lo que sucede es que tenía serios problemas con internet algunos vídeos pasaban otros no por eso verás que algunos algunas secuencias de horóscopos están como incompletas así que géminis te traigo tu tirada de cruz celta que te debía obviamente cuando es una tirada de cruz celta va más allá del mes de noviembre es una tirada como de mediano plazo sin embargo para algunos de mis géminis puedes tomarla para todo este mes de noviembre pero quizás algunos acontecimientos se realicen en el mes de diciembre así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene géminis esperemos que te guste este vídeo la verdad lo hago con muchísimo cariño para ti te quiero mucho géminis te tengo en mi corazón y en mi mente y no te olvidado porque luego me dicen no es que me has olvidado y no es cierto gemis de todos los quiero los quiero muchísimo son mis signos favoritos así que aquí les traigo esta tirada de cruz celta para el mes de noviembre de 2023 vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para los que no será vamos a ver las energías para mis géminis para este mes de noviembre la carta del crecimiento la carta de la liberación y la carta de la inseguridad dicen que crecer duele géminis por todo lo que implica biológica psicológicamente y lo que viene para ti géminis es demasiado crecimiento para este mes de noviembre pero también depende mucho géminis de que tantas ganas le eches a tu vida hay veces que se presentan oportunidades en nuestro camino y dicen no es que esto no es para mí o no tengo miedo creo que no voy a poder o no creo que está demasiado alto hay géminis y que quizás pudieran tener miedo de los retos que vienen pero no tengas miedo géminis simplemente lánzate y vas a ver cómo vas a tener un géminis mucho mucho éxito así que viene el crecimiento es recoger los frutos de lo hecho quizás en este año o el año pasado algunos están pensando en comprar una propiedad o en rentar una propiedad lo que sí veo es que vienen dinero y frutos de diferentes vías de diferentes formas y recuerda géminis ahorrar un poquito de dinero para tu vejez o para gastos imprevistos porque luego gastamos 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 y nos quedamos sin nada y lo digo yo como ejemplo que también de repente gasto mucho géminis bien con la carta de la liberación te dice es momento de liberte de las culpas que tuviste en el pasado o quizás de gente que te hizo sentir culpable por un algún motivo en específico hay algo un capítulo que se necesita cerrar ya has vivido tu noche oscura es momento de olvidar cerrar cerrar ese libro cerrar ese capítulo y seguir adelante la liberación implica decir bueno sí quizás si tuve alguna culpa quizás no me esforcé quizás cometí cierto error pero sigo adelante nada me va a detener y también pudiera ser en otro en otro en otro caso que bueno alguien te haya querido hacer sentir culpable para hacer sentirte menos para que de alguna manera esta persona se sienta superior a ti obviamente géminis no lo vas a lograr esa persona no lo va a lograr no va a poder ser encima de ti o estar sobre de ti lo que sí veo en la energía de lágrimas y géminis a veces llorar está bien porque es depurador pero enfócate en las cosas positivas que tienes y sigue adelante no vea solo lo gris dicen que cuando es en el cielo está oscuro es porque ya no tarden amanecer así que géminis tienes a luz al final del túnel libérate de las culpas libérate del pasado o de algo que consideraste que no hiciste bien quizás fue lo que tenías en ese momento para hacer o para decir así que no te sientes culpable bien la inseguridad aquí te piden tener más autoestima quererte yo no lo que te quieras muchísimo géminis lo que pasa que muchas veces bajamos nuestras barreras con nuestros familiares o en el amor y estaba yo justamente leyendo ayer un pensamiento en el que decía quiere tanto que te des cuenta cuando una persona te está humillando lastimando o faltándote al respeto y decir sabes que hasta aquí llegué no te das la vuelta y te vas así que géminis mucho amor propio cortar lazos con personas de tu pasado cortan bien también el cordón umbilical con tus familiares ser independiente ser autónomo valerte por ti mismo por ti misma yo sé que en algunos casos de mis géminis quizás no podrá hacer esto al 100% pero por lo menos tener cierta independencia géminis y ser muy muy feliz y no permitir que nadie te busque en una relación de codependencia una relación tóxica donde el que saldría perdiendo géminis pues serías tú bien vamos a ver con quién vas a lidiar en este mes de noviembre géminis con quién vas a lidiar géminis la carta concerniente o una persona que está preocupada un camino lejano y un cambio bueno alguien está preocupado por tu camino o por tu destino géminis o por los retos que vienen en tu vida también te toca a ti géminis consolar a este familiar que está preocupado por ti decirle que todo va a estar bien que todo va a salir bien y nos dicen eso que parece tan lejano en tu vida no no es así al contrario estás más cerca que nunca de alcanzar un objetivo y todo depende géminis de que no te rindas a un pasito de llegar a la meta eso es básico importante porque muchas veces nos rendimos simplemente porque recibimos un no por respuesta o algunos nos así que a pesar de los nos que recibamos hay que ser un poquito caprichosos y seguir adelante y gracias a tu actitud va a venir un cambio en tu vida muy importante un cambio tanto en la manera de pensar de ver la vida como también en las oportunidades te llega mucha estabilidad a tu vida es el nuevo representa cosas nuevas y nos dice esa preocupación se va a ir de ese familiar cuando se vea justamente así en ese cambio y en esa actitud y con esas cualidades y esos dones géminis que vas a logrando adquirir con tu experiencia y también con las oportunidades que se van a presentar bien vamos con las cartas españolas que viene para géminis que viene para géminis para este mes de noviembre rey de oros sota de copas 3 de bastos 6 de espadas 2 de bastos 4 de bastos y hasta bastos bueno vemos conversaciones que vas a tener con personas importantes o poderosas y dirás géminis pues cómo va a ocurrir esto bueno pues simplemente géminis aplica vacantes acude a entrevistas aunque tengas trabajo géminis quizás puedes conseguir un trabajo que en el que te paguen más y que sean menos horas o que hagas algo que te guste mucho muchas veces estamos muchos años en un puesto y estamos como cansados de la rutina cansados de los compañeros cansados de los géminis así que hay un cambio en tu vida y nos dice bien una firma de contrato una unión conversaciones este trato implica para algunos un nuevo camino y hacer algún tipo de viaje esto te va a sacar de la rutina géminis y te vas a sentir muy bien te veo fuerte te veo mejorando bastantes cosas que quizás algunos de mis géminis tuvieron como dolores de cabeza dolores articulares dolores de cargar de garganta que básicamente tenía géminis que ver con la parte de los nervios o la ansiedad quizás también pudiste pudiste haber tenido mareos mareos o palpitaciones todo eso tiene que ver con la ansiedad así que enfócate un poquito más géminis a la meditación a las respiraciones inhalar exhalar detener y eso te va a ayudar muchísimo géminis a manejar tu ansiedad a manejar quizás un poquito del nerviosismo que pudieras tener siento energía fuertemente que algunos de mis géminis hombres van a comprar este año un auto también pudieran ser géminis mujeres que venían a comprar un auto pero si se siento para algunos un cambio de trabajo un trabajo nuevo y van a estar pegaditos trabajando con una persona importante algunos de mis géminis también siento fuertemente que van a incursionar en la política o van a estar colaborando con un partido político o colaborando con algún tipo de asociación y los veo fuertes y los veo con mucho mucho trabajo géminis pero tienes la fortaleza para hacer todo el trabajo algunos de mis géminis los veo como choferes conduciendo un auto y no es porque sean choferes como tal quizás están llevando algo algo de mercadería de logística o de documentos o de papeles o de trámites pero lo siento conduciendo mucho bien vamos con esta tirada de la cruz alta gracias que viene para géminis que viene para géminis en su destino para este mes de noviembre y viene para géminis que viene para géminis en su destino para este mes de noviembre sam géminis 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 perfecto comenzamos con la primera carta que representa la situación actual del consultante es la carta del paje de pentáculos y bueno con esta carta el consultante es decir mis géminis les llega una oportunidad está en equilibrio físico viene mejoría en todos los sentidos te piden visitar el campo o visitar el mar antes de comenzar este proyecto porque te va a energizar mucho y si no tienes dinero géminis para asistir al bosque igual o la playa pues simplemente en una luna llena te pones para recibir la energía o sea en el lugar donde vives hay algunas ruinas antiguas también ahí te pudieras poner para recibir esa energía imaginemos en una pirámide estaría súper bien y si no simplemente en algún tipo de ruina que haya por ahí cerca de donde vives para energizarte así que viene un cambio un ofrecimiento una llegada de dinero y mucho equilibrio físico y emocional tienes que hacer géminis algunos ejercicios de equilibrio y dirás yo estoy muy bien pero sí siento como la energía de algunos de mis géminis tender a caminar o tener más fuerza en una pierna y algo se tiene que equilibrar bien vamos a ver lo que se opone o bloquea al consultante bueno es que te llegan varias oportunidades y no vas a saber exactamente qué hacer y en cuestión sentimental es el arribo de una persona que tú conoces que quiere ver si te puede reconquistar número 3 tu situación mental bueno en la situación mental te veo bien aunque algo decepcionado por una persona que se fue o por algo que no te salió muy bien sin embargo te veo fuerte te veo avanzando y te veo bien el pasado del consultante la carta de la fuerza fortaleza bueno en este pasado viviste un tiempo un poquito complicado pero sin embargo gracias a tu carácter supiste salir adelante quizás algunos de mis géminis tuvieron una pareja con ascendente en el signo de leo signo de fuego o alguien de ese signo que es de perdón de ese elemento que pudiera ser aries leo sagitario bien vamos con el futuro más inmediato la carta del 10 de pentáculos bueno en el futuro inmediato te vemos en pareja te vemos feliz te vemos estable no solo en la parte emocional sino también en la parte de los dineros mucho dinero para ti la actitud interna del consultante bueno con este 10 de más bien la carta del sol nos dice vas a estar del deslumbrante géminis energético vas a estar positivo vas a estar con muchos sueños con muchos deseos con ganas de quererte comer al mundo viene bastante dinero para ti y muchas oportunidades quizás alguna situación te pudiera agobiar en este sentido porque son tantas oportunidades tantas puertas que se te abren que no vas a saber exactamente por cuál puerta ingresar así que se te pide pues pararte y analizar las opciones y luego tomar una decisión bien vamos con el futuro inmediato más bien sería la actitud interna del consultante perdón la actitud interna del consultante bueno estás algo aburrido algo cansado algo fastidiado como que sientes como que te siempre te llega lo mismo las mismas oportunidades como que no está pasando nada en tu vida y como que sigues muy empecinado en el en el pasado pero aquí en el futuro viene una nueva oportunidad no te distraigas porque pudieras perder esta oportunidad que te ofrecen quizás por simplemente por pensar hay no es que no puedo hay no es que no quiero no géminis hay no es que no quiero dejar a mi familia no géminis busca tu autonomía sigue adelante y comienza ese sueño y esa propuesta que te llega aprovéchala porque no siempre va a estar ahí bien los factores externos que están afectando al consultante demasiado análisis de mis géminis lo único bueno de esta carta de hierofante es que van a tener la sabiduría para actuar y para analizar lo que viene a ti lo que sí con esta energía del hierofante pudieran tardarse un poquito más en tomar la decisión y en perder una opción o una alternativa imaginemos géminis que estás tienes un crédito hipotecario y estás buscando una casa y encuentras dos que te gustan pero no te decides y entonces este hay un pero hay un pero en ambas opciones así que eso te detiene y estás pensando y estás pensando y estás pensando y en ese mes que te tomas en pensar pues ya una de esas casas se vende así que géminis ábrete a esas oportunidades analiza bien el departamento o casa que te gusta y compra lo géminis para que no se te vaya esa oportunidad de escoger bien los deseos y esperanzas del consultante con esta carta del 6 de espadas pareciera como que quieres dejar ir alejarte estar en otro lugar estar en otra parte hacer una sanación anímica perdonar olvidar y seguir adelante hacer un viaje un traslado alejarte de personas tóxicas sanar en otra parte comenzar algo en otro lugar es como una despedida de una situación que ya no te gusta y en la cual no te sentías bien pero que te libera mucho emocionalmente apoyado con el sol sientes de energía de dejar algo atrás que ya no te conviene algo que ya está caduco pudiera ser una conexión amorosa o una conexión familiar o una situación de la cual ya estás harto o harta géminis y decides abandonar y vamos con los deseos y esperanzas del consultante bueno fueron días estos y vamos con el resultado final la reina de espadas bueno géminis te encuentras empoderado empoderado voy a bajar un poquito más la cámara para que se alcance a ver la tirada te encuentras muy empoderado muy empoderada y estás viendo hacia el futuro has escogido una buena opción en tu vida y vas a tener géminis alguna posibilidad de comprarte algo ya sea una casa un departamento un auto algo el amor pareciera como que lo quieres dejar de lado porque vas a buscar mucho tu éxito profesional sin embargo hay alguien que va a estar ahí cerca de ti o junto a ti vamos a tenerle dos cartitas de este oráculo para la parte final conclusión parte final resultado final conclusión mira salieron todas esas cartas nos dicen si viene para ti felicidad mucha felicidad dice vienen noticias importantes si estabas tramitando algo te dicen que sí también nos dice hay inconstancia quizás porque las oportunidades no están llegando pero pronto te van a llegar nos dice vas a ver en el descubrimiento de muchísimas cosas cualidades situaciones cosas importantes dentro de ellas quizás documentos en tu casa que quizás son importantes para recuperar una casa cambios importantes mira más cambios cambios en tu vida y el destino está presente una puerta se abre y te llega una oportunidad pero cuidado con la incertidumbre quizás algunos de mis jóvenes estaban algo enfermos pero con esta este cambio salen de ese estrés o de esa ansiedad y se liberan de esta enfermedad tiene una unión sentimental fuerte para ti mi querido géminis y obviamente el amor hoy que tirada tan bonita mira 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 el amor la unión sentimental y el destino así que géminis no te puedes escapar del amor también el amor viene hacia ti bien con esto te voy a hacer un pequeño resumen mi querido géminis de lo que viene para ti y bueno yo siento como que un periodo bastante positivo para ti mucha actividad y si en estos días te llega dinero improvisado géminis procura conservarlo especialmente si se trata de una cantidad considerable con la energía del sol llega mucho dinero controla el deseo de salir de compras o de darte algún capricho y sobre todo de los caprichos caros mi querido géminis hay que tener cuidado con eso comprar cosas innecesarias o superfluas o esas cosas que ves en la tele géminis porque gasta uno mucho dinero y esto también dentro de unos límites pero será mejor que procures conservarlo porque dentro de nada te saldrá pues una inversión o una gran oportunidad con la que podrás aumentar considerablemente esa cifra claro que si estás muy empoderado empoderado tendrás que hacer ahora acopio de paciencia porque los de tu alrededor pueden que no te hagan la vida precisamente fácil hay ciertas complicaciones y pueden decir lo que sea pero no te parece que no se pasen de la raya ignora las tensiones sobre todo las que no te atañen tampoco es momento de reivindicaciones caería en saco roto así que recuerda que los éxitos profesionales que has conseguido y esto levantará los ánimos y la persona que tienes al lado no sabe apreciarlos puede que sea pues porque no está en su mejor momento o quizás porque sienta cierta envidia hacia ti así que habla con esta persona intenta averiguarlo y si no te sientes géminis con tu pareja en este crecimiento que viene para ti quizás es momento de cortar la conexión para que esta persona te valore y analice si quiere estar contigo o no bien amigos y amigas de géminis esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como decían en francés a la próxima mes a mí suscríbete suscríbete y géminis si quieres una tirada personalizada conmigo aquí abajo te dejo mi correo electrónico tarot de toal arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas y también géminis estoy juntando dinero del mes de noviembre al mes de diciembre para una casa hogar para comprar víveres cobijas y todo lo que necesitan para este invierno así que géminis si gustas apoyarme simplemente mueves el menú ahí te aparece el súper tangs y ahí por ahí me puedes hacer una donación muchísimas gracias géminis baba